Buenas tardes, vamos a comenzar otra vez estas charlas en torno a novelas y ficción. Se ve que ya varios de ustedes no sabían de qué se trataba el curso, pero ya se trataba y eso lo hace un poco más comparto, que ayuda sobre todo para la parte más clara. Hay alguien aquí que no haya venido de la sesión anterior, no nos entendieron nada. El curso es de este género, si es que en realidad existe, al que estamos llamando novela sin ficción. Primero que les quería decir el día de hoy, espero que no ocurra esto con frecuencia, pero me voy a tener que ir pronto porque tenemos una inauguración hoy en San Ildefonso, en una exposición importante a las 8. Entonces, de aquí al centro, se puede imaginar el trayecto que me espera. Entonces, voy a tener que terminar un poco antes de las 7 para alcanzar a llegar allá, donde estará el rector, la secretaria de Cultura, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por actos protocolarios. La exposición es de la American Society, que vale mucho la pena, se lo recomiendo mucho que vaya a San Ildefonso a verla. Es la última exposición, digamos, también que va a inaugurar la embajadora, todavía nombrada por el presidente Obama, Roberto Tatiana Corzón. Entonces, todavía es un acto importante de la administración norteamericana anterior, y que sigue tratando de establecer estos fuertes culturales con Estados Unidos, pese a lo que está ocurriendo con el gobierno mismo de Estados Unidos. Una siguiente cuestión. Como me voy a esto, se me olvidó traerles la bibliografía completa, pero quise, entonces, adelantarles cuatro de los títulos más importantes que vamos a estar viendo a lo largo de las siguientes semanas, para que ustedes escojan al menos uno de estos cuatro que realmente lo odian. Son libros todos, digamos, casi todos, de una extensión considerable, desde las casi 500 páginas de sangre fría, hasta las más de mil de la canción del verdugo. El asesinato de Leñero y el impostor. Gracias. Bueno, estaba diciéndoles que ya les traeré la bibliografía completa en la próxima sesión, pero por lo pronto quería dejarles, digamos, estos cinco libros capitales que pertenecen a este género, si es que el género existe, de novela sin ficción. Entre ellos tenemos la pieza inaugural del género, A Sangre Fría, de Truman Capote, y esta obra monumental de Norman Mailer, La canción del Perpucu, que les digo que tiene más de mil páginas, mil y cien páginas, entonces si ustedes eligen leerlo, pues les recomiendo que empiecen ya. Asesinato de Vicente Leñero, que es el único de estos que no se encuentra en librerías, tendrían que buscarlo en alguna de las bibliotecas de la Universidad, y, no debería yo decirlo, pero hay una edición digital pirata que también pueden consultar. Que por lo que fue no hay. Pero bueno, existe la versión en internet que la pueden encontrar, El adversario de Manuel Carré y El impostor de Javier César. Dos de los títulos están originalmente escritos en español, Asesinato y El impostor, los otros dos en inglés y uno en francés, también por si alguien quisiera leerlo en el idioma original. Son todos los libros magníficos que hacen una clara representación de esta primera parte del género a la que nos vamos a referir. Lo que es, particularmente, son novelas sin ficción que tratan de casos que han llegado a la justicia. O sea, todos son casos criminales convertidos en novela. Y eso es quizá la quinta esencia del género. En una segunda parte del curso veremos esa otra novela sin ficción, que es la novela sin ficción autobiográfica. Pero digamos, estos son los cinco textos, yo diría, realmente fundamentales. Hay muchísimos más, pero son cinco textos fundamentales y les recomiendo leer. A sangre fría, La canción del perduco y El adversario están en anagrama. Asesinato estaba en la editorial Plaza y Valdés, pero les digo que ya está descatalogado. Y El impostor está en Randoja. ¿A poco la última parte no está en español? Sí, 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 no, no. Por eso digo que las canciones en español están en anagrama. Tanto la canción del perduco como a sangre fría en español. Todos están en español y en la lengua, en las que fueron escritas para que nos quieran leer los derechos. Bueno, la vez anterior estábamos tratando de ir definiendo si es que este género existe o no. Empezamos hablando de novela y luego continuamos hablando de ficción. ¿Qué es la ficción? Y si la ficción de alguna manera es connatural al ser humano. ¿Y cómo se relacionan? Estuvimos viendo estos polos opuestos. Ficción y realidad. Real e irreal. Para tratar de entender a qué nos estamos refiriendo con este tema. Para seguir hablando un poco de lo que es la ficción, vale la pena entender, y esta será la segunda vez que hablemos de una perspectiva de ciencias cognitivas, una perspectiva basada en el cerebro, de cómo funciona la ficción en nosotros mismos. Y para ello vamos a hablar entonces rápidamente del funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Cuál es la función principal del cerebro humano? Pensar. Dar órdenes al cuerpo. Es una máquina para sobrevivir. Una máquina para sobrevivir, para reaccionar y defenderse. Una máquina receptora. Prever el futuro. Prever el futuro. Eso sí es. Bueno, el cerebro cumple todas estas funciones. El cerebro humano cumple todas estas funciones. Pero cuando hago esta pregunta quisiera hacerla desde el punto de vista evolutivo. Desde el punto de vista que se preguntan normalmente los biólogos siempre que ven cualquier órgano en un ser vivo. Se trata pues de una adaptación. Y esa adaptación siempre se preguntan los biólogos evolutivos ¿cuál es el sentido fundamental? Sabemos que el sentido fundamental de todos los seres vivos es seguir vivos y reproducirse. Entonces, ¿para qué sirve el cerebro, o particularmente el cerebro humano? Es decir, un cerebro que tiene una corteza cerebral muchísimo más desarrollada que cualquier otro ser vivo, que cualquier otro mamífero. ¿Por qué tenemos esta corteza tan grande? Y eso es lo que hace que tengamos estas cabezas tan grandes, tan desproporcionadamente grandes. Esa corteza cerebral va a tener una función central de supervivencia que tienen los seres humanos más desarrollada que otros y que probablemente sea la causa de que nosotros estemos gobernando o mal gobernando este planeta comparados con los demás seres vivos. Esa función central de la corteza no es todas estas actividades que ustedes se refirieron fundamentalmente, que por supuesto que también las tiene el cerebro, sino que la función central de la corteza, como lo decía su compañero, es prever el futuro. Es decir, en contra de lo que se suele decir habitualmente, el cerebro no es de manera fundamental un lugar para almacenar memorias o para almacenar recuerdos. No exista su función central, porque al cerebro de nada le serviría para su supervivencia almacenar recuerdos como si fuera un archivo o una biblioteca. Comparar el cerebro con una biblioteca o con un archivo o con una computadora normal como las que tenemos es muy equivocado porque pierde de vista la función central del cerebro. No recordamos cosas simplemente para guardarlas ahí y tenerlas para buscarlas a nuestra disposición. Recordamos cosas porque esos recuerdos convertidos en patrones nos van a servir para tratar de imaginar mejor el futuro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo funciona el mecanismo del cerebro frente a la realidad? El cerebro humano, digamos, está conectado a los sentidos, los sentidos llevan información al cerebro que proviene del mundo y el cerebro, ¿qué es lo que hace? Convertir esa información en patrones útiles que le sirvan al individuo para que si se presenta otra situación similar en el futuro saber cómo reaccionar y por lo tanto tener más posibilidades de sobrevivir que si no lo hubieran hecho. Esa es la función central del cerebro. Almacenamos patrones, patrones que se vuelven cada vez más generales de tal manera que nos sirvan para que si hay una situación nueva podamos prever el futuro. Así es como funciona nuestro cerebro y esa es su función principal. Prever el futuro. Los científicos cognitivos dicen, y a mí me gusta mucho la expresión, que el cerebro es esencialmente una máquina de producir futuros. Y esos futuros los produce a partir de los patrones que va acumulando en eso que normalmente llamamos recuerdos. Y esto es precisamente lo que nos hace tan aptos en muchos sentidos para prever el futuro. Fíjense. Mientras que a un robot le cuesta un trabajo infinito hacer lo que su compañero acaba de lograr sin siquiera yo advertirlo. Es decir, para que nosotros podamos programar un robot que tenga un brazo mecánico que sea capaz de capturar al vuelo un objeto sin siquiera haberlo medido y saber cuál era de bote pronto como lo hizo su compañero es algo que los humanos hacemos con mucha facilidad. Pero que en cambio a los robots les cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque mientras que el robot para poder llevar a cabo una tarea semejante necesita que programemos en el robot el tamaño del objeto el peso del objeto la densidad y la resistencia del aire el impulso con el que fue arrojado la curva parabólica de caída el momento en el que el brazo mecánico tiene que lanzarse el momento en el que el brazo mecánico tiene que cerrar la mano como si fueran dedos o sea, son datos almacenados de esta manera lineal el cerebro humano lo ha hecho de otra forma su compañero ha visto tantas veces desde que nació como nos arrojamos objetos entre nosotros que su cerebro de manera absolutamente natural hizo lo que tenía que hacer que es capturarlo sin prevención alguna no nos habíamos puesto de acuerdo ni practicamos ni practicamos varias veces es decir, que su compañero supo prever el futuro muy adecuadamente ¿qué futuro el futuro era? yo simplemente en el momento de lanzar el borrador él previó rápidamente a dónde tenía que llevar su mano para capturarlo al huevo bueno, esto es un ejemplo mecánico es un ejemplo general de lo que hace el cerebro siempre el cerebro siempre está tratando de prever lo que va a ocurrir después ¿cuál es otro nombre que le podemos dar a esa previsión del futuro? planeación imaginación exacto, ¿quién dijo? imaginación prever el futuro es usar eso que normalmente llamamos imaginación de hecho imaginación viene de imagen de estas imágenes que nosotros construimos del futuro esta imaginación es parte consustancial del funcionamiento del cerebro la imaginación no es algo que podamos tener o no el cerebro mismo por su estructura por como evolucionó desde que apareció por primera vez hasta que llega al ser humano utiliza la imaginación como la principal herramienta para conseguir su objetivo central que es prever el futuro es muy interesante que ustedes sepan que en el cerebro es la misma área del cerebro la que se activa para recordar que aquella que se activa para imaginar el futuro eso significa que en realidad en el cerebro pasado y futuro son prácticamente equivalentes eso significa que los recuerdos que tenemos son los mismos que nos sirven para imaginar el futuro es decir para imaginar cualquier cosa y en el cerebro las mismas zonas neuronales que almacenan recuerdos son las que sirven para utilizar esos recuerdos de modo que imaginemos escenarios posibles del futuro ¿qué quiero decir con esto? que la imaginación va a estar siempre ahí no podemos eliminarla no podemos ni siquiera reducirla somos seres imaginativos por excelencia ¿cómo funciona esta imaginación? esta imaginación va a tener sobre todo dos partes una narrativa narrativa quiere decir como lo decíamos en la ocasión anterior hablando de la novela el encadenar acontecimientos en el tiempo eso es una narración bueno pues nuestro cerebro funciona esta imaginación es siempre narrativa narrativa en el sentido de que va ordenando los acontecimientos y cuando los contamos cuando ya ocurrieron precisamente se crea esa narración y en segundo lugar utiliza eso que ahora yo estoy llamando ficción el cerebro para completar ese futuro que imagina necesita utilizar los patrones del pasado que ha ido acumulando a lo largo de toda su historia y luego modificar o combinar esos patrones para dar escenarios de futuro posibles la ficción en este sentido es esa modificación o combinación de patrones previos para poder imaginar el futuro entonces entonces si vemos esto de esta manera ordenado pues nos vamos a dar cuenta de que los seres humanos somos inevitablemente seres imaginativos narrativos y ficcionales entonces claro desde esta perspectiva todo el tiempo estamos utilizando la ficción como una herramienta de conocimiento como una herramienta de anticipación de la realidad que nos garantice nuestra supervivencia ahora todo este proceso ¿cómo sirve? bueno la imaginación hacia el futuro así ¿qué hacemos con el pasado? entonces tenemos lo que llamamos memoria ¿cómo funciona nuestra memoria? bueno ustedes creo que lo viven cotidianamente como todos nuestra memoria funciona a partir de tomar esos elementos de la realidad llegan por los sentidos como información al cerebro y el cerebro y los sentidos de inmediato comienzan un proceso de transacción al que normalmente le llamamos feedback retroalimentación o sea la memoria se da y se va a dar entre la información que llega de los sentidos al cerebro pero también de la manera como el cerebro le indica a los sentidos lo que tiene que buscar ¿cómo funciona este acto de recordar? ¿cómo funcionan los recuerdos? ¿cómo funciona pues la memoria? la memoria tiene como objetivo central nutrir esos patrones para imaginar el futuro por eso no conservamos nunca los recuerdos tal cual el cerebro es muy malo para recordar de manera precisa los detalles de las cosas de las personas o de las situaciones ¿qué intenta hacer el cerebro? de inmediato intenta crear patrones generales que puedan ser más fácilmente utilizados en este proceso de imaginación por lo tanto la memoria está absolutamente vinculada con esa contraparte de la memoria que no es un error o una falla sino un elemento y una herramienta consustancial a la memoria que es el olvido olvido y memoria están intrínsecamente relacionados si nosotros lo recordáramos todo como Funes el memorioso el personaje de Borges sería un atroz la vida sería absolutamente espantosa ¿no? como en el personaje de Borges porque recordamos tanto que nos impediría avanzar estaríamos casi petrificados en el recuerdo en cambio en los seres normales los que no somos como Funes el memorioso el olvido es como una especie de máquina barredora que de inmediato intenta quitarle los elementos no relevantes a una situación para convertirlos en un patrón útil eso es lo que hace el olvido y el olvido lo hace en cierto periodo de tiempo por eso conforme más pasa el tiempo más vamos olvidando es decir perdiendo detalles de las situaciones si yo les digo ahora cuéntenme no lo voy a hacer porque sería muy largo cuéntenme qué hicieron el día de ayer seguramente la mayor parte de ustedes será capaz más o menos de decirlo narrativamente pero si yo les digo y qué hicieron el 17 de octubre del año pasado van a tener muchas más dificultades ¿por qué? porque se van haciendo cada vez más generales esos patrones y a lo mejor pueden recordar bueno es que yo todas las mañanas me hago un café y luego me voy a la escuela bueno ese es un patrón general pero no van a recordar el día preciso del 17 de octubre por la mañana que hicieron exactamente porque eso al cerebro no le importa demasiado al cerebro le importan esos patrones generales esta es una manera de alguna forma como el cerebro va actuando frente a la realidad entonces si realmente lo vemos así nos vamos a dar cuenta de que por un lado tenemos la memoria y que la memoria de lo que ocurre tiene muchas fallas porque no trata de recordar la realidad tal como es y por el otro tenemos la imaginación que va a modificar esos recuerdos constantemente para tratar de que sean útiles en el futuro ¿cuáles son otras de las principales fallas de la memoria? además del olvido esto también demuestra como la realidad entonces se modifica drásticamente con la acción que el cerebro tiene sobre ella tenemos varios elementos el primero es justo el carácter transitorio de la vida es decir el olvido como rápidamente olvidamos los detalles no recordamos las cosas tal como son precisamente porque se vuelven más generales y de hecho se ha medido incluso los científicos se han medido una curva del olvido que marca cuál es precisamente ese paso del tiempo natural entre que recordamos algo entre que vemos algo y poco a poco vamos olvidando esto es natural para ir creando estos patrones cada vez más generales pero aunque este carácter es transitorio también se ha demostrado que las emociones fuertes positivas o negativas ligadas a la memoria hacen que recordemos mejor o peor ciertas circunstancias un segundo elemento que nos hace que no recordemos de manera absolutamente perfecta los acontecimientos que vivimos es lo que se llama error de atribución es decir cuando confundimos de dónde viene cierta información esto también como les decía la vez pasada es muy fácil que ocurra a mí muchas veces me pasa que recuerdo algo y no sé si alguien me lo contó si yo lo viví si lo vi en una película si lo leí en un libro o sea eso se pierde la atribución y dejamos de saber cuál es el origen de ese recuerdo porque otra vez el origen no es lo más importante lo más importante es que nos sirva ese patrón para tratar de adelantarnos a lo que va a ocurrir más adelante en tercer lugar la sugestión muy importante lo vamos a ver en estos casos la sugestión es particularmente importante porque también es muy fácil creer que recordamos cosas que en realidad no recordamos ¿cómo? esto ocurre digamos en mucho sentido voy a dar unos cuantos ejemplos el primero es el de los falsos recuerdos que tienen varios niveles el primer falso recuerdo que es muy habitual es el de las memorias tempranas y otra vez podría hacer el ejercicio pero como esta clase es corta no voy a hacerlo pero yo muchas veces digamos haciendo este ejercicio le pregunto justamente a los alumnos ¿cuál es su recuerdo más antiguo? y bueno muchos van contando su recuerdo más antiguo y hay siempre quien dice yo me acuerdo que cuando tenía un año mi papá no sé qué yo me acuerdo que cuando tenía un año y medio mi mamá me llevó a no sé dos esos déjenme decirles son falsos recuerdos la memoria infantil no se fija hasta los tres años nada de lo que pasó antes lo recordamos con certeza pero mucha gente cree que sí yo mismo creo ya creo recordar el primer día en que caminé que tenía un año y me hago la ilusión de que me quedaban muy altas las perillas de las puertas y me recuerdo el piso del pasillo de mi casa y luego después de recordar esto mucho tiempo viendo un álbum de fotos de mi madre vi que había una foto mía muy niñito empezando a caminar y eso se convirtió para mí en el recuerdo mismo mío de estar caminando esa es una clara forma de sugestión o de error de atribución mezcladas otras son las que utilizan las autoridades judiciales en el sistema digamos que normalmente se conoce en términos de neurociencia como el sistema Stalin y el sistema Hitler que son distintos el sistema Stalin es en los juicios de Moscú muy probado capturar un montón de personas inocentes y decirles una y otra y otra vez que son culpables hasta que terminan por creer esto pasa muchísimo esto es lo que se llama comúnmente lavado de cerebro que por supuesto que ocurre y luego si ustedes ven los testimonios de los juicios de Moscú realmente los acusados aparecían y decían si yo fundé un partido capitalista con la CIA que por supuesto la persona jamás había tenido contacto con ningún partido capitalista ni con la CIA ni con nada pero de tanto repetírselo terminaban por creerlo o la otra forma de su gestión la propia de Hitler la propia del fascismo que es la de repetir constantemente una mentira hasta que esa mentira es aceptada como cierta que eso lo estamos viendo ahora en la era de Trump idénticamente Trump repite una y otra vez la misma mentira sin jamás arrepentirse es una característica clara del fascismo sin disculparse sin que le importen los hechos diciendo estas verdades alternativas como llegó a decir uno de sus asesores precisamente porque a fuerza de repetir una mentira ciertamente las personas terminan por creerla entonces si Trump repite mil veces que hubo dos millones de inmigrantes ilegales votando a favor de Hillary es una mentira absoluta y lo repite 80 veces ciertamente hay 44% de la electorada en Estados Unidos que también lo cree realmente lo cree y les parece que eso es posible eso es también la sugestión un cuarto problema o que altera la manera como recordamos es lo que en inglés se llama bias que en español le podríamos decir sesgo que básicamente tiene que ver con que nosotros solemos recordar lo que nos conviene en el presente ¿por qué? porque para el cerebro lo más importante es el presente mismo no el pasado este es el caso típico por ejemplo de muchísimos ex comunistas que ahora se han convertido por ejemplo en gente de derecha y dicen bueno solo fue una fase aquella en la que yo jugaba con ideas evolucionarias pero rápidamente me di cuenta de que no era cierto y en realidad fueron 27 años los que estuvieron pero para el presente no es que estén mintiendo es que realmente para ser coherentes consigo mismos necesitan modificar sus recuerdos para esto esto también ocurre mucho en las parejas se han hecho muchos experimentos en psicología social en la cual se les pregunta cómo fue su primera cita a muchísimas personas cuando se trata de parejas divorciadas tienden a decir que esa primera cita ya prefiguraba todos los problemas en el momento mientras que aquellos que siguen enamorados ven que esa cita ya prefiguraba lo bien que se iban a llevar cuando evidentemente esa cita no prefiguraba nada será una primera cita pero el recuerdo de esa cita está basado en el sesgo que cada uno de nosotros le vamos dando y hay más digamos de estos problemas que tienen que ver con la memoria simplemente quedémonos con esto solo para darles una idea de cómo es el mecanismo general del cerebro patrones que tomamos de la realidad en los que el cerebro rápidamente le está diciendo también a los sentidos qué es lo que tienen que ver qué es lo que tienen que ver qué es lo que tienen que tomar de la realidad eso llega al cerebro se convierte en patrones cada vez más generales y esos patrones más generales todo el tiempo los estamos utilizando para prever el futuro este prever el futuro tiene otro elemento muy importante añadido justamente a la imaginación y es que todo el tiempo todo el tiempo estamos completando la realidad esto es algo que otra vez no podemos evitar para eso está programado nuestro cerebro la completamos de manera inmediata aquí sí vamos a hacer un ejemplo un niño con un globo azul cuéntame si esto ahora es que su papá el niño lo llevó al par entonces el niño estaba caminando llegó el globero que vende globos y el niño rápido se siente atraído por el globo entonces pide que te lo compres a hacer el recto para no si le compre el globo y el niño el globo está feliz la verdad se le va a ir muy bien fíjense aquí es el ejemplo perfecto tenemos casi una obsesión una compulsión por completar la realidad un niño con un globo fue lo único que yo dije y contó ya una historia no podemos dejar no podemos dejar de hacer a partir de que contó esa historia por qué contó esa historia por qué pudo contar esa historia solamente hablando yo diciendo un niño con un globo porque va relacionándola con mil veces que ha visto niños que ha visto globos que ha visto escenas en el parque precisamente por los patrones que tenemos preciturados en el cerebro si vamos por la calle y nos vamos fijando en que eso que hay alrededor todo nos va a evocar alguna experiencia o alguna canción y entonces es muy fácil correr las cajas adentro de esa habitación y narrar absolutamente todo lo que pasa exactamente y un buen ejercicio para analizar esto de los patrones sería en lugar de proponer un niño con un globo azul decir solamente un globo azul para ver si lo relaciona con un niño o lo relaciona con cualquier otra cosa claro pero basta casi decir una palabra para que todos los patrones relacionados con esa palabra aparezcan esto es ya lo que hacían los jubialistas con la estructura automática o haciendo estos juegos que todavía se usan de cadáveres exquisitos yo digo una palabra y de inmediato aparece otra y de inmediato aparece otra porque esos patrones es de este mecanismo del cerebro que va funcionando así entonces la realidad esa realidad que está acá queda siempre modificada por los sentidos por su relación con el cerebro y por su función de imaginar y completar lo que va a pasar después claro después de oír toda esta digamos breve explicación yo les preguntaría entonces ¿existe la novela sin ficción? en realidad si la realidad sea la que fuere siempre terminamos modificándola así y siempre vamos a tener este instrumento central de la imaginación narrativa y ficcional entonces en ese sentido la novela sin ficción no existe entonces ¿qué diablos hacemos aquí? entonces ¿a qué nos referimos cuando hablamos de novelas sin ficción? la verdad no es claramente el mejor término posible no es el mejor término posible porque aunque estemos basándonos siempre en hechos reales es decir que vienen a partir de fuentes más o menos comprobables siempre el autor va a estarlas modificando a partir de este postulado y siempre incluyendo cierto elemento de ficción en ellas aún en las novelas que intentan ser más estrictamente apegadas a lo real todas estas son novelas que parten de casos reales en donde hay una enorme cantidad de fuentes comprobables de las fuentes hablaremos en la siguiente clase que permiten decir que son novelas basadas en la realidad novelas sin ficción la llama Capote por primera vez lo vuelve a utilizar Cercas lo vuelve a utilizar Carrer Norman Miller habla mejor de novela de la vida real pero en cualquier caso intentan referirse a esto mismo a no utilizar elementos que no provengan de la realidad el problema es que aunque no se utilicen elementos que no provengan de la realidad sino solo de la imaginación de todas maneras la imaginación actúa sobre esos elementos y eso es lo que los va a ir convirtiendo en novelas ¿qué? bueno nada más una pregunta entonces lo que sería en términos prácticos lo que definiría sería el hecho de que alude a fuentes comprobables exacto entonces simplemente como una cuestión de adelanto de trabajo de los que veremos ya a partir de la clase siguiente quisiera decirles qué elementos son entonces los que constituyen de alguna manera este género mal llamado novela sin ficción o esta novela de la vida real que lo diferencia de otros lo primero es todas las historias que incluyen todas no puede ser solo unas cuantas todas las historias que incluyen deben de tener un fundamento documental es decir que tiene que haber al menos una fuente distinta del autor que le da la información asegurándole que es verídica y aunque diga una sola esa una sola sí es imprescindible aunque siempre podamos decir que una fuente probablemente mienta luego vamos a hablar un poco de esto que es un elemento interesante de estas noticias segundo elemento perdón el decir que es verdadero quiere que se asocie con un reportaje con un trabajo periodístico sí digo esto es lo mismo que toman en cuenta los periodistas es decir que la historia tiene un fundamento que puede ser cualquier tipo de fuente de las que utilizan ustedes también los historiadores o los periodistas un testimonio un documento una prueba gráfica una prueba de ADN una prueba científica es decir siempre que haya al menos una fuente que asegura aunque tal vez mienta su vericidad esto también es importante se asegura que es verídica aunque tal vez luego podamos comprobar que no es cierto en segundo lugar algo que divide claramente este género de la novela sin ficción o de la novela de la vida real de la novela histórica tiene que referirse necesariamente a hechos recientes otra vez el mismo problema de siempre en estas clasificaciones ¿qué tan recientes? ¿10 años para atrás? ¿20 años para atrás? si ya son 50 años para atrás ya es novela histórica y si son 10 años para atrás es novela documental o novela sin ficción por supuesto es difícil saber es la misma diferencia que hay entre el periodismo y la historia mismo problema que sobre todo me imagino ustedes los historiadores habrán visto en sus propias materias ¿no? en qué medida estamos haciendo historia y en qué medida estamos haciendo periodismo lo único que les diría es que este tipo de novela se acerca más a ese sentido periodístico de estar cerca de los hechos que al sentido de la novela histórica que son hechos pasados o realmente incluso muy pasados pero no solo eso hay otro elemento importante todos los nombres deben de ser los nombres reales ¿con qué excepción? con el riesgo para la persona con la excepción de que no se puede utilizar el nombre real porque lo que está diciendo esta persona pueda acarrearle un riesgo en la vida real en lo cual se admite cambiar el nombre pero a diferencia digamos de la novela con ficción en donde nosotros podemos cambiar los nombres de los personajes aunque hayan existido y ese es un elemento de ficción más poderoso aquí la ilusión de realidad tiene que ver con que los nombres de personas lugares acontecimientos tengan que ser los mismos que están en las fuentes y si todavía viven después del permiso o algo así no si viven les tienes que ya veremos también este tema no puedes sino les tienes que pedir y en caso de que no den permiso se tiene que quitar por completo su participación tienes que pedir permiso para utilizar sus declaraciones directas pero eso no significa que no puedas seguir utilizando su nombre para hablar de hechos que esta persona ha realizado por declaraciones o fuentes documentales distintas a su propio testimonio esto lo veremos también con más calma digamos ya viendo la manera como realmente funcionan las novelas en ficción es decir si yo te quiero entrevistar y tú y aceptas que te entreviste pero me dices no puedes usar mi nombre yo no lo puedo usar pero si yo la entrevisto a ella y me dijo que tú eres el asesino yo claramente puedo poner tu nombre tal cual utilizando la fuente que es tu compañero dudas hasta aquí bueno menos mal porque me tengo que ir hasta mi teléfono les doy una disculpa pero nos vemos aquí la semana y vayan leyendo alguna de esas novelas que nos vemos y vayan y vayan y vayan y vayan y vayan y vayan Gracias.